Eduardo Saldaña Arteaga, presidente fundador de este patronato y pues otra Esperanza Ibarra de Saldaña. El licenciado Manuel Chirinos Mesa, presidente de este patronato. Aquí le cedo la palabra para que se dirija a ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a un martes cultural, un martes de Cabildo donde nos encanta, nos fascina, nos maravilla tener hoy a nuestra querida doctora Yolanda Agmen. Siempre es un lujo tenerla en estas charlas donde hoy seguramente aprenderemos más de todas las tradiciones milenarias como es la China. Entonces, antes de dejar el micrófono con la doctora, quiero ofrecer una disculpa por los problemas técnicos que tuvimos, siempre todos los eventos así hay algún percance. También quiero agradecerle su asistencia y quiero dejar aquí los micrófonos con la doctora Yolanda. Un fuerte aplauso, recibámosla. Muchas gracias por acompañarnos, estamos ya, culminamos las fiestas del año nuevo, pero venimos a compartir con ustedes aún parte de las fiestas que se celebran en China con este motivo. Y en este año, vengo a hablarles un poquito de las costumbres, tradiciones del año nuevo chino o Chun Chie. ¿Qué significa Chun? Vamos a aprender chinos todos aquí. Chun es primavera y Chie es fiesta, a la fiesta de la primavera. Entonces, este año corresponde al año del mono de fuego y es en el año 2016. Pues sabemos que China tiene muchas tradiciones y la fiesta de la primavera o año nuevo lunar es la celebración tradicional más antigua e importante de China. Tiene una duración de 15 días y culmina con el festival de las linternas o Yuan Xiao Xie. Ya aprendieron que Xie es fiesta, ¿verdad? Y Yuan Xiao significa Yuan Uno, Xiao Noche. La noche de los, de las, como dicen, el primer mes, la noche del primer mes de fiesta. Es el día de los faroles cuando se prenden tantas linternas. La que sigue, por favor. Les decía yo que es la fiesta más importante para los chinos. Si les tapo, díganme, por favor, para un momento. Es la fiesta más importante para los chinos. Así se ve en China todas las ciudades. Hay pólvora y queman pólvora, pues son los inventores de la pólvora por todos lados. Y es una iluminación. Yo he estado en eventos de la Fundación de la República Popular China, es el primero de octubre. No se imaginan cómo se iluminan las ciudades. Me tocó estar en Beijing en el 50 aniversario de la Fundación. Y esto era poco lo que se veía. No, por toda la ciudad estaba de verdad iluminado con los fuegos pirotécnicos. La que sigue, por favor. Y el año nuevo chino se basa en un calendario rural. Les vengo a explicar esto porque mucha gente nos pregunta. ¿Y por qué es así? ¿Por qué pasa de esta manera? Bueno, este 2016, el año nuevo chino, inició el 8 de febrero y su terminación, o se termina, o su término es el 27 de enero del 2017. Y es el 4714 en el calendario lunar chino. El calendario lunar chino, comienza a partir de la primera luna nueva, de primavera, pero es la segunda luna nueva después del solsticio de invierno. O sea, ya de cuando empezó el invierno, ya pasaron dos lunas para que se den, por eso está basado en el calendario lunar. El calendario lunar son de 29 días o 29 días y medio, a veces hasta 30, por eso es que es tan variable la fecha. Y esto, calendario se basa en la cuestión agrícola, el calendario agrícola es lunar totalmente. Y los chinos basados en eso, por eso crearon esta fiesta. ¿Sabes qué sigue? Pero históricamente, desde hace más de 4 mil años, fue inventado y llevado a la práctica este calendario lunar. Uno de ellos fue el emperador amarillo. Él fue el que, estando Juan Xí, estaba meditando y él empezó a ver. De ahí donde surge también todo lo que le llaman el feng shui y todo eso. O sea, es milenario el arte del viento y el agua, basado en todo lo que era la naturaleza, en lo que era la luna, en la cuestión de la agricultura, porque China es un país agrícola 100%. Pero a partir de la revolución de 1911, cuando deja de ser el feudalismo, cuando se acaba lo del emperador Hu Yi, viene la revolución china, de la República China. Es con el doctor Sun Yat-sen, Chang Kai-sen, que por acá se oía mucho que cuando nuestros padres y abuelos salieron de China, fue cuando la época de la revolución, fue a partir de 1911. Estaba terrible la situación en China, hubo tanta inmigración de chinos hacia todo el mundo. Entonces, ellos a partir de eso, lo empezaron a adoptar el calendario gregoriano, o sea, ya el primero de enero, como nosotros aquí, era también su primer día. Pero ellos, a partir de 1970, hacen un cambio. Dicen, el primero de enero es como el año nuevo, como en Occidente. Y el primer día del primer mes lunar, se le denominó fiesta de la primavera o Chun-Chi. Ahora sí ya quedó claro por qué es cuando es el año nuevo China y por qué es en otra fecha. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuáles son las costumbres para recibir el año? Eso se hace con un mes de anticipación. La gente empieza a pintar sus casas, empiezan a limpiar a fondo todo, todo se barre, no se deben tener deudas, se paga todo. El día del año nuevo hay que cortarse el pelo y se compra ropa nueva. Y todo esto es para recibir la buena energía. También se tienen que tirar todas las cosas o darle utilidad para otra persona. las cosas que ya no lo utilizamos. Siempre dicen, hay que compartir lo que tenemos. O sea, no es tirar lo que no, 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 nada que no sirve. Todo es útil, nada más es el reciclaje, pasárselo a alguien que lo necesite. Si es un aparato eléctrico que ya tiene uno nuevo, pues esto le ha de servir a otra persona y es el compartir. Esa es una de las situaciones que son muy buenas para que nos vaya mejor en el año. Entonces hay que barrer con una escoba nueva toda la casa, de adentro hacia afuera, incluso el techo. Y el día anterior, al año nuevo, o sea, eso se hace un día antes. Y desechar todo lo que no se use y reparar todo aquello que esté descompuesto. A veces en muchos lugares la gente tiene en un rinconcito y esto pues es que se descompuso y ya lo tenemos ni lo arreglamos, ya lo tenemos nada más. Y de verdad, cuánta basura tenemos a veces acumulada por tenerlo así. Y esa basura acumulada es energía negativa para nuestra economía, para nuestra salud, para nuestras relaciones familiares. Por eso les voy a hablar un poquito de lo que tiene que ver lo del fom sueyo, el viento y el agua. La que sigue, por favor. Si hay alguna duda, luego me preguntan o pueden alguna vez hacer preguntas. Dicen que el desorden altera el Tao. El Tao es el camino para obtener nuestras metas. ¿Qué es el Tao? Es la energía que debe fluir. Por eso muchas veces dicen, ahí tenemos bloqueos de energía. Cuando mucha gente en el cuerpo, tan solo la medicina tradicional china se basa en eso. Tenemos bloqueos energéticos y por eso la gente les duele la columna, tiene problemas de intestino, tiene problemas de hígado, porque está bloqueada la energía de las personas. Y parece mentira, pero si tenemos desorden en casa, se refleja en nuestra salud. Así es de que hay que poner mucha... Por eso es que he estado a conocer todo esto. Los chinos no crean que viven así, que ustedes digan que tienen una casa. No, son departamentos pequeños, pero nada más lo necesario. O sea, su mesa, aquí queremos sala, comedor, antecomedor, la cocina, el no sé qué, la televisión de aquí no. Un buen aparato para toda la familia en la sala o en el lugar de estancia. Su mesa de comer, eso sí, la comida es opí. Para todo lo mejor de comer, ahí sí tienen los chinos. Y me hablo de los chinos en general. O sea, en los pueblitos, en las casas, siempre lo que prefieren es tener muy buena alimentación. Entonces, fíjense que ese día no se debe usar cuchillos, se estrenan palillos para comer. Mucha gente dice, ay, esos palitos no sé qué. Fueron utilizados precisamente como medidas de higiene, para no tomar las cosas con los dedos. Por eso inventaron esos palitos los chinos. Entonces, para que no haya conflictos y agresiones en el inicio de año. Ese día no se debe utilizar. Y llama mucho la atención porque son unas comidas espléndidas y suculetas, pero sobre todo, todo está ya partido en pedacitos. Para que no batallemos en más con los palitos, vamos comiendo. Bueno, se enciende el incienso de sándalo y se pide buena salud a los dioses en esta etapa que comienza. Yo creo que eso es lo que me faltó a mí, traer el incienso de sándalo. Para que no se descompa. Pues no, miren lo bueno es que tengo otra cumpo en la casa, pero ya está, ya falló. Bueno, ¿cuáles son todas las costumbres que se prepara una cena suculenta, que simbolizan la abundancia y buena cosecha en otoño? Bueno, en China tienen hasta tres cosechas al año, en algunas regiones de China. ¿Por qué son eso? O sea, una corresponde al gobierno, la otra para su supervivencia, digo, el gobierno se los paga, pero se lo dan al gobierno. Y la tercera que llegan a tener algunos es para beneficio de ellos, quien pueda cultivar una tercera vez es para beneficio de ellos. Yo pienso que les dan muy buenas oportunidades a las personas allá. Sobre la mesa se coloca uno de los principales platillos, ya sea pollo, deben ser mínimo seis platillos, esa es la gente que menos recursos tiene, pone seis platillos en su mesa. El pollo, el pescado es así, no puede faltar el pescado, significa que sobre más, que haya abundancia, yú, le hacen así. El arroz y las mandarinas, los dulces, los cacahuates, todo eso son cosas que no pueden faltar, y el cacahuate no caen que pelarita, el de cáscara. Quienes han estado en el Año Nuevo con nosotros, siempre ponemos los cacahuates, ponemos dulces, y ponemos las mandarinas. Y que comamos en esos días esas mandarinas, nos dicen que nos va a traer mucha dulzura para todos, o sea, mucha alegría. Pues miren, el pescado yú representa abundancia y prosperidad. En China, pescado suena como guardar más. Los chinos piensan siempre cómo ahorrar más, el dinero, y al final del año, porque piensan que si ahorran más, pueden tener más tiempo en el próximo año para viajar, para salir, al tener, o sea, al tener, pueden ellos hacer más cosas el siguiente año. Por eso es la idea de ahorrar. Y ahorita pues nos están demostrando que son una economía pujante, que está pues desgraciadamente afectándonos a muchos lugares como es aquí en México, todo ese desarrollo que están teniendo ellos. Otra cena, miren, las personas se reúnen para celebrar y elaboran cenas copiosas para simbolizar la abundancia y preparar un buen año para la cosecha. Ya les decía hace rato en otoño, si ellos tienen bien, ellos van a cosechar muy bien. Y, a ver, le regresamos la otra, una que tenía camarones, esa. Aquí pueden ver ustedes en la parte inferior, esas rueditas como ven ustedes ahí, ese es un guiso con raíz de flor de loto. Esa flor de loto que crece en el pantano, esa raíz, no se imaginan a quién... A nosotros de niños nos decían, van a comer papá de agua. Es la forma que nos decía el abuelo y los tíos. Dicen, vamos a comer papá de agua. Y nosotros, ¿qué era la papá de agua? Era la flor de loto. La guisa con carne de res, deliciosa en un caldo que no se imaginan. Aquí está en frito, no, es diferente. Yo en la región de San Jai, para un ladito, ahí cultivan muchísimo la flor de loto. Es más, me sorprendió a mí ver que en un hotel tuvieran, hasta le tomé foto, en una fuente tuvieran una flor de loto. O sea, es increíble eso que lo puedan lograr. ¿Saben por qué? Porque la flor de loto solamente emerge en el día y en la noche se cierra y se esconde. Y siempre han comparado que aunque la flor de loto emerja del pantano, del fango, conserva su pureza. Lo dan mucho a entender para las mujeres. Siempre debe ser como una flor de loto. Aunque estés donde estés, siempre debes emerger con tu pureza, con tu belleza. ¿Qué quiere decir? Que uno, para ellos hablan mucho del honor, sobre todo los chinos de antes. Ahorita creo que ha cambiado la situación. Pero antes era la educación muy formalita, donde la pureza, el honor, tenían una alta estima, muy, muy, muy grande. Y por eso es que yo me acuerdo de cosas como eso de la flor de loto. Ahora sí, la que sigue. Miren, el fideo. ¿Fideo? ¿Por qué deben comer fideos? Porque eso significa larga vida y entre más largos estén, mucho mejor. O sea, ya ven que los fideos transparentes que aquí comemos todos, vienen a veces que, ay, se nos enredan. Entre más largo es mejor comerlo. El pescado, esto es muy el estilo de aquí, el albafor. Estas comidas son de casas de aquí, de la ciudad. La que sigue. Los platillos que se preparan para esta ocasión se sirven debido a que son considerados como símbolos de buena suerte. Miren, aquí están los espárragos que dirían ustedes que no se utilizan en la comida china, también se utilizan. Y las mandarinas y las naranjas simbolizan riqueza y una vida dulce. La siguiente. Miren, la cena de Año Nuevo. Bueno, antes siempre era la reunión familiar, se juntaban todas las personas y siempre estaban para esto. Ahora ha cambiado como las ciudades, pues ya saben, son en China mil trescientos, casi va para mil cuatrocientos millones de habitantes. Ellos acostumbran con seis meses de anticipación, reservan su lugar, porque ya se acostumbra mucho a los privados para ir a cenar, su menú que escogen para ese día y lo apartan para celebrar la noche vieja, el mienfa, así, en familia. Esto es en un restaurante. Y es la forma en que les sirven los platillos y todo eso. La que sigue, por favor. Este es otro ejemplo de otro restaurante.